Buenas tardes, les saluda el ingeniero Uber Barreto Loyola. En esta oportunidad les voy a explicar cómo acceder a los expedientes de actas observadas. Como primer paso, deben ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, ubicar el enlace Plataforma Electoral, en este enlace, hacer clic ahí y cargará la Plataforma Electoral. Alternativamente, pueden tipear en el navegador plataformaelectoral.jne.gov.p y cargará también esta pantalla. Como acto seguido, deben hacer clic en Búsqueda de expedientes avanzada. En esta parte de acá, deben elegir Acta Electoral y Buscar. Les presentará, como se darán cuenta, todos los expedientes relacionados solamente a actas electorales. Adicionalmente, les proporcionamos que pueden hacer búsqueda por el Jurado Electoral Especial o de acuerdo al UBIGEO. Ubicado, por ejemplo, su número de expediente o el número de expediente que ustedes quieren indagar un poco más, hacen clic en el botón Detalle. El sistema les va a mostrar la información de ese expediente, qué actas contienen. Por ejemplo, tenemos el Acta Ploma y el Acta Celeste. Tienen los cuatro lados digitalizados. Por ejemplo, voy a hacer download del lado A del Acta Ploma y lo puedo observar. Están digitalizadas en una resolución tal que me permite acercar hasta 100 veces el tamaño. Adicionalmente, se presenta el escrito con el cual este expediente ha nacido. En este escrito, qué es lo que pueden encontrar. Pueden encontrar, por ejemplo, el oficio con el que ha sido remitido desde la ODP, con qué actas también ha venido. Y lo importante es el tipo de error con el cual ha sido registrado. Por ejemplo, para este caso, es el error tipo D. Y en la parte inferior pueden ustedes ver la sumilla a qué se refiere con este tipo de error. También pueden encontrar, si es que el expediente ya está resuelto, como es en este caso resuelto, la resolución en sí. Y aquí ustedes pueden indagar cuál ha sido el resultado de esta evaluación. Para este ejemplo, se declara válida la presente acta electoral y aquí está el número de acta que hace un momento habíamos visto. También podemos encontrar, por ejemplo, hacer filtros, si yo quiero saber los que están en audiencia pública. Por ejemplo, cómo ha ocurrido hoy día en Lima Centro 2. Buscamos y aquí dice, por ejemplo, y también ustedes pueden observar una serie de documentos adicionales que se producen en este tipo de expedientes. Acá ven más escritos que en el ejemplo anterior. Entonces, finalmente, si el usuario o el interesado quiere saber una estadística, puede exportar toda esta información a Excel y hacer sus cuadros estadísticos sobre esta información. Muchas gracias.